Filmaciones Bellos Momentos presenta Filmaciones Bellos Momentos presenta El amor nació entre nosotros y fue creciendo cada día más hasta llegar a este momento en el cual decidimos unir nuestras vidas en santo matrimonio para la eternidad. Nos casamos, Álvaro y Regina. Eres todo lo que anhelo, eres el regalo que cayó del cielo Quiero estar siempre a tu lado, hasta tus defectos me han enamorado Con la bendición de Dios y de nuestros queridos padres Padres del novio, señor Víctor Mamani Aguilar Señora Sonia Apasa Argollo Padres de la novia, señor Saturnino Choque Condori, ausente Señora Brígida Bautista Chino, ausente Saludan a ustedes muy cordialmente Y tienen el agrado de invitarles a celebrar el enlace matrimonial de sus queridos hijos Álvaro y Regina El día sábado 3 de diciembre a horas 10.45 de la mañana En la iglesia San Pablo, ubicado en la avenida Juan Lechinoquendo Mercado El Carmen, extranca de Río Seco Evento de mucha importancia donde contaremos con la presencia de los padrinos de religión y civil Señor Zolando Torres, señora Lourdes de la Cruz de Torres Padrinos de Torta, señor Vladimir Poma Quispe, señora Celia Mamani Antecoria Padrinos de Conteo, señor Vidal Illanes Quispe, señora Verónica Mita de Illanes Pasada la ceremonia religiosa, nos complace invitarles a la decepción social en el salón de eventos Vallenato, ubicado en la avenida Cívica Iarica número 150, calle 4, Villa Tejada Triangular De la misma manera, les invitamos al tradicional coteo de regalos el día domingo 4 de diciembre A partir de las 2 de la tarde, en el mismo salón Este evento tan importante, lleno de felicidad, estará amenizado por los mejores grupos del momento En escenario, Rica Cumbia Hola, ¿qué tal, mi linda gente? Mi nombre es Bastion, vocalista de la grupación Rica Cumbia Y también imitador oficial de Marc Antonio Y quiero mandar un saludo, pero muy, muy especial Para Álvaro Mamani, Apasa y Regina Choque Bautista Que estaremos presentes en su enlace matrimonial el sábado 3 de diciembre del 2022 Así que no te lo puedes perder, estará increíble ¡Vaile y goza! Rica Cumbia Grupo Clarisma ¿Qué tal, mis amigos? Somos el grupo internacional Clarisma desde La Paz, Bolivia Queremos invitarles al gran enlace matrimonial de nuestros queridos amigos Álvaro Mamani, Apasa y la señora Regina Choque Bautista Que se llevará a cabo este 3 de diciembre en el Alto Zona, Villa Tejada, triangular En el 4, Avenida Cívica No se lo pierdan, quedan cordialmente invitados Asimismo, al recorteo que se llevará a cabo el 4 de diciembre No se lo pierdan, somos el grupo internacional Clarisma desde La Paz, Bolivia Todo el sabor de Marsella Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Tantas chiquillas que yo he tenido, algunos nombres voy a recordar Confirmados, sí, confirmado Marsella En el Alto, este 3 de diciembre Estaremos festejando a lo grande El enlace matrimonial del señor Álvaro Mamani Y la señora Seguina Choque En el Salón de Eventos Valle Nato Tu grupo Marsella en el Alto Puro movimiento, puro movimiento Marsella Grupo Solo Saxo Bolivia Mariachi Jalisco Negrita de mis pesares Ojos de papel volando Negrita de mis pesares Banda Sociedad Artística y Cultural Pasenísima Liberación Bolivia No puedo más Vivir sin ti Y la soledad Me va a matar Hola queridos amigos Queremos mandar un saludo muy especial A sus novios Alhor Mamani Y de Gila Choque Este 4 de diciembre Estaremos en el equipo de Patino Con la banda Pasenísima Liberación Así que Espéranos Además de un grupo sorpresa Todo el evento Contará con la garantía de Sonido Audison Este evento será registrado Con la profesionalidad Y la calidad de filmaciones Bellos Momentos Los novios agradecen de antemano Su gentil concurrencia Y piden mil disculpas A quienes no les llegó la invitación Y por este medio Lo hacen presente El Alto Diciembre del dos mil veintidós ¡Gracias! ¡Gracias!